En este momento es oportuno hacer un recuento de cómo llega al poder el presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El 6 de abril de 2014, Luis Guillermo Solís fue escogido como presidente electo en la República de Costa Rica, representando al partido Acción Ciudadana para un periodo de cuatro años que iniciará a partir de hoy. Luego de una de las campañas electorales más atípicas que ha vivido la nación caribeña, Solís resultó ser el candidato más votado en la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el 30,95% de los votos sobre su rival más cercano Johnny Araya, del oficialista Partido Liberación Nacional con el 29,59%. En una segunda ronda, Solís ganó con un 77,99% sobre un 22,31% de Araya, alcanzando por primera vez en la historia del país la cifra de más de un millón de votos para un mismo candidato. En unas elecciones marcadas por la abstención del 43,19%, lo que representa un millón 37,648 votos. De esta manera, Luis Guillermo Solís, quien asume hoy la presidencia de Costa Rica, rompe la hegemonía que mantuvieron los partidos tradicionales durante más de seis décadas y se convierte en el sucesor de Laura Chinchilla. La respuesta de Laura Chinchilla La respuesta de Laura Chinchilla Comando de la cabo de La Guerra